Un proyecto que nace desde la iniciativa del párroco de San Antonio y que estuvo pendiente por diversas razones, por varios años se hizo realidad gracias a la aprobación del Consejo Municipal de San Antonio, donde de manera unánime se concretó la decisión de instalar una cruz de material de hierro y considerables magnitudes junto a la estatua de San Antonio de Padua, la cruz, una donación por parte de una persona perteneciente a la comunidad de la parroquia de San Antonio y la imagen de San Antonio de Padua es un aporte de la propia parroquia, la cual fue creada en la ciudad de Tacna, en Perú. Este 29 de junio, en el marco de las celebraciones de San Pedro y San Pablo, el obispo Monseñor Cristian Contreras lideró la inauguración y bendición de estos importantes signos religiosos cristianos, los cuales darán la bienvenida a quienes ingresen por el principal acceso a la comuna y también despedirán a aquellos que elijan este trayecto hacia las vecinas regiones. Signos que enfatizan que la comuna está bajo la protección de San Antonio de Padua y una cruz de 7 metros de altura que incluye el Sagrado Corazón como símbolo de fe. Al finalizar la ceremonia religiosa, Monseñor Contreras y el Padre Vicente Vélez, párrago de San Antonio, indicaron que es importante rescatar las señales espirituales en el territorio que da un mayor sentido de pertenencia a su comunidad. Muy contento con las autoridades municipales especialmente, que han acogido un deseo muy sentido a la gente. La cruz atrae, la cruz de Jesucristo nos une y que se cumpla la palabra de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y esa es la cruz, el alivio para nuestras almas, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro puerto. Para nosotros es muy, muy importante que la comunidad valore, valore este lugar como un santuario natural. Aquí hay muchos vestigios de la naturaleza que contemplar y junto con ese santuario también la vivencia espiritual, que no me cabe duda San Antonio y especialmente la cruz nos ayudará a que cada día seamos más personas, más cristianos. Autoridades de la comuna civiles y uniformadas, integrantes de la comunidad parroquial, participaron en esta importante ceremonia. Entre ellos los concejales Manuel Mesa y José Ibarra. Ambos destacaron que estos símbolos religiosos son una señal de protección espiritual de la comuna. Es un acto de fe, una señal de fe, cierto, para tanto como las personas que nos visiten y también como las personas que viajen. Así que, y desde el Consejo Municipal tuvo la autorización por unanimidad de las y los concejales que estuvimos ahí en esa sesión de consejo. De inmediato, el cuerpo colegiado de la y los concejales nos sumamos a cumplir este sueño también por un tema simbólico, por un tema de no tan solo mejorar el paisajismo que tiene este espacio público, sino dar la bienvenida a quienes nos visitan, incluso a los y las San Antoninas. Desde el municipio local, el encargado de la Oficina de Asuntos Religiosos, Ulises Riquelme, quien también es pastor de la Iglesia Evangélica, destacó la relevancia para la comuna contar con signos religiosos que inviten al respeto de una convivencia espiritual. Pusimos todo lo que es el apoyo, el ímpetu para poder sacar adelante esta importante iniciativa que marca la fe de un segmento importante de nuestra población, de nuestra comuna de San Antonio. Y de la misma forma como programa, dispuesto a apoyar a todos los credos, a todas las religiones de nuestra comuna de San Antonio. San Antonio de Padua nació en 1195 en Lisboa, Portugal. Su nombre era Fernando de Bulóes y Tabeira Acevedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano, célebre apóstol, doctor de la Iglesia Universal y uno de los santos más venerados por el pueblo cristiano. Es conocido Domo el Santo de todo el mundo por la amplísima devoción popular de que siempre ha gozado dentro de la Iglesia como el santo de los milagros y como el doctor evangélico en atención al profundo conocimiento de las sagradas escrituras que manifiestan en sus escritos. La actual comuna puerto en sus orígenes era conocida como puerto viejo. Durante la conquista española, era usado especialmente para la exportación de granos y considerado como buen puerto por la protección natural que éste tiene, la puntilla del Cerro Panul. En 1590 fue otorgada como encomienda al capitán portugués don Antonio Núñez de Fonseca, que fue quien dio el nombre de Puerto Nuevo de las Bodegas de San Antonio en homenaje al santo patrono de Portugal, San Antonio de Padua, a los ranchos que hizo construir junto al mar para almacenar los productos de su estancia y embarcarlos hacia el Perú.